Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ...del pano mero niño de Rivera. Diputado, ¿qué es lo que pasa con este asunto? ¿Cómo lo está tomando su partido? Porque aparentemente Ulises Ruiz sí es toda una fichita, ¿no? ¿Cómo estás, Yuridia? Me agradamos saludarte, ¿eh? Pues sí, hombre, con este asunto la verdad es que es un asunto que debe preocuparnos mucho. Yo estoy seguro que el diputado Ulises Ruiz tendrá una explicación, porque este tipo de cosas, Yuridia, las hemos visto en los de enfrente, en el PRI, en el PAN las hemos combatido siempre, y la verdad es que ahorita el PAN no está como para que este tipo de escándalos nos hagan más daño y nos dividan más. Porque estábamos viendo, estábamos ahorita viendo y documentando todas las compras que este diputado local ha llevado a cabo, y uno no puede evitar preguntarse de dónde, ¿no? ¿De dónde? Una avioneta por casi un millón de dólares, varios predios que cuestan casi 60 millones de pesos, diputado. La verdad es que este tipo de, ¿no? Este tipo de información es completamente agraviante para la ciudadanía. Sí, por supuesto, Yuridia, y por eso digo, y repito, el diputado Ulises deberá necesariamente quedar una explicación, una explicación convincente de esto, porque aquí lo más grave es que estamos hablando del entorno del presidente Gustavo Madero. Yo creo que es importante que el propio Gustavo, el propio diputado Ulises, salgan y expliquen qué está pasando, porque ya se habla mucho, y desde hace tiempo, el día de venta de candidaturas, y creo que es importante que lo aclaremos, estamos a casi un mes de elecciones en la mitad del país, y no le hace nada bien al PAN que estemos en medio de estas polémicas. Lo que se dice es que justamente Ulises Ramírez vendía a un milloncito de pesos la candidatura allá en el Estado de México, diputado. Pues eso se dice, y se ha rumorado desde hace mucho por los propios militantes del PAN en el Estado de México, lo venían diciendo desde hace tiempo, ahora ustedes lo hacen público y lo cruzan con supuestas compras de propiedades. Por eso, repito, Yuridia, yo sí le pido al PAN, al Comité Ejecutivo Nacional, al presidente del partido, al propio diputado, pues que salgan y expliquen qué está pasando para poder el resto de los panistas seguir en campaña, porque ya estamos a un mes, insisto, estas últimas semanas con tanta polémica en el PAN, la verdad es que no nos hace nada bien. Yo te agradezco muchísimo, Homero Niño de Rivera, diputado federal del Partido Acción Nacional, porque efectivamente, como tú lo dices, pues en todos los partidos se cuecen estas muy desafortunadas habas y el PAN va a tener que tomar cartas en el asunto. Muchas gracias. Al contrario, un abrazo, un saludarte. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos...